hola muy buenas tardes amigos cómo están este lunes feliz lunes para todos nada más vine a darles aquí pues hacerles un videíto chiquito porque ya no he subido muchos vídeos para que ven cómo andan las frutas todavía no se maduran pero aquí están las peras que andan las manzanas son las más grandes que otras y hay bastantes vamos a esperar no los duraznos también y van poco a poco están chiquitas todavía pues si voy a pasar por acá para ver aquí también hay blackberries más moras más duraznos pero todavía no están ya saben que me gustan mucho en las plantas ese es el aguacate los higos pues ahí estoy esperando todavía mira ahí van creciendo a quién le gustan los higos cuáles son tus frutas favoritas vegetales favoritas ahí van los melones o sandillas yo creo que son melones o algo y los tomates al lado de mi papá si se ven que ya tiene tomates este pues todavía no tiene no hay ahora les llevo por allá aquí está el chayote limoncito tiene poquitos limones ahora me los llevo por acá hola les voy a enseñar el de los chilitos hoy les voy a enseñar el de los chilitos acá se ven los chilitos y acá este ya tiene bell peppers tiene como cuatro este ya está grandecita bell peppers bueno hay que ver aquí está el de los chiles un chilito aquí está el de los chiles acá también un chilito todo más ahí está el de los chiles un chilo y le voy por acá un chile Voy a enseñarles aquí al lado de mi papá que tiene sus dejotes, no creo que se ven dejotes todavía, ahí trae un elote, mira. Hay tomates, no más que mira, ni uno está rojito todavía, están grandecitas, no es que no hay ninguno que esté listo todavía. Aquí están los tomates, aquí está la calabaza, ya hemos estado cortando calabazas de ahí, los duquinis, aquí se ve uno. Ah, ya le tomé la flor, está tocando bien la calabaza. Este también tiene higos y mi papá tiene este otro también que tiene muchísimas manzanas. Eso ya, me gusta el tiempo en que estén todas y ya sale uno y corta el que guste ese. Eh, mira, estos ya están chiquitos pero los duraznos, esas ya casi están. Ya paso por aquí para ver si todavía hay plums. Oh, ya mira. Hay muchísimas ciruelas. Ya me corto una, aunque sea. ¿Me gustan una ciruela? ¿Me sirve la plums? Ya hemos cortado muchísimas, muchísimas. Mira, este se ve bueno. Vamos a cortarla. ¡Eh! Estoy cortando la cantor. Todas las hojas. Los primeros plums sí estaban más grandecitas. Esta está más chiquita. Bueno, amigos, yo creo que eso es todo por ahorita. ¡Oh, también se ven unas nectarinas! Mira, ese es de nectarín. Aquí. Ese es de nectarín. Como los duraznos, pues. Pero a mí me gustan más los nectarín. Y las granadas. Aquí están también. Esta es la de granada. Y unos limos o totos. Bueno, con eso me despido, amigos. Que estén bien. Espero que les haya gustado este video. De las plantas. Y hablemos luego. Bye.